Arrímese al fogón Alcance esa guitarra de cuerdas empolvadas Que tantas veces ella besó su diapasón Y arranca en esa cinta donde la desalmada Bordó con sus engaños mi gaucho corazón Usted lo recuerda, madrecita santa Como la quería, como yo la amé Que puse mi vida, mi daga y mi manta Y sin embargo, madre, la ingrata se fue Apague esa leña que mi vista daña Los ojos me lloran, yo no sé por qué Pues quiero olvidarla, ahogándome en caña Y quiero estar cerca, cerquita de usted No llore, madre santa, no aumente más mi pena Y sé que es esas lágrimas que me hacen tanto mal Y se ve mi otro amargo y ponga hierbabuena Que mientras yo a la caña le pongo otro bozal Después, cuando la noche cubra los bañados Y se oiga ya a lo lejos el toque de oración Inclínese a la virgen de los desamparados Y a mi pobre guitarra coloquele un crespo Usted lo recuerda, madrecita santa Como la quería, como yo la amé Que puse mi vida, mi daga y mi manta Y sin embargo, madre, la ingrata se fue Apague esa leña que mi vista daña Los ojos me lloran, yo no sé por qué Pues quiero olvidarla, ahogándome en caña Y quiero estar cerca, cerquita de usted